A nivel país se está avanzando raudamente con el proceso de oralidad, básicamente lo ha hecho en nuestra región, lo ha hecho Formosa, lo ha hecho Corrientes, lo ha hecho Chaco y en el transcurso de este año se han sumado misiones, si bien todavía el protocolo de oralidad no se está implementando, la verdad que es un deseo que se avance hacia su implementación, sabemos de que no siempre están dadas a todas las condiciones necesarias para hacer un cambio de importancia como este, pero también los resultados indican, los obtenidos a nivel nacional y en las 14 provincias donde ya se aplica el régimen, de que el servicio de justicia mejora y mejora profundamente a partir de los procesos que se transmitan bajo esta forma procesal. La discusión es más amplia, la discusión es no solamente oralidad, sino también es infraestructura, es recursos humanos, es capacitación, es nuevos códigos procesales, misiones han hecho un gran avance en su momento con la regulación de las cuestiones de familia, con procesos especiales dentro del código procesal civil y comercial, pero somos de la idea de que hay que empezar procesos como el que comenzó Corrientes, tendientes a lograr una instalación de la oralidad mucho más clara, más contundente, más precisa y sobre todo a definir un modelo de oralidad donde sean las partes las que tengan la mayor carga, el mayor trabajo, que sea el juzgado el que tenga la capacidad y la obligación de dirigir el procedimiento y que estos buenos resultados que se están dando, por ahora a través de protocolos, estos protocolos los aprueban los superiores tribunales, es decir, no tienen fuente legal, que es lo que debería ser, es necesario entonces avanzar en esta reforma para que la oralidad tenga sustento legal y es necesario avanzar en la implementación, sabemos que genera resistencia, los cambios generan miedo, generan incertidumbre, uno está muy cómodo litigando y trabajando de la manera que lo hace actualmente, pero también yo soy abogado litigante, soy docente universitario, sabemos que el estado de la justicia no es el mejor y en el estudio cuando viene una persona que necesita un pronunciamiento judicial y de pronto dice, no, mira, prefiero no hacer el juicio, prefiero no reclamar porque todo demora, porque es muy complicado, porque es muy caro, se pone en riesgo el sistema democrático, entonces es una luz amarilla que tenemos que atender porque no puede ser que la gente se quede sin acceder a la justicia porque la justicia está demasiado sorda, ciega y muda para ver las problemáticas y responder en tiempo y forma. En cuanto a la resistencia a los miedos, ¿cómo se paran frente a este proceso de oralidad los abogados? Porque también los expone de manera en cuanto a sus competencias. Absolutamente, como todo cambio genera incertidumbre, genera miedo y la mejor manera de enfrentarlo, el miedo yo creo que no es malo, al contrario hay que valorizar el miedo como un estímulo hacia el paso que sigue, que es necesariamente la capacitación. Yo quiero felicitar profundamente la actividad de los abogados de zona sur acá en Apóstoles porque se comprometieron con esa necesidad de cambio, la capacitación es lo necesario, es lo adecuado para poder en un periodo no muy largo generar estas nuevas competencias que en realidad ya las tenemos, es decir, ninguno de los abogados va a estar sorprendido por la necesidad de oralizar, simplemente tenemos que capacitarnos en hacer las cosas en tiempo real. Hasta ahora venimos trabajando con otros tiempos, ¿no es cierto? Entonces me llega una cédula, una comunicación, tengo 3 días, 5 días para contestar un traslado. Le consulto por último también en función de lo que planteaba de esto de la celeridad, la incorporación de la tecnología, de las nuevas herramientas de la comunicación, ¿cómo se está dando en la práctica? Bien, bueno, es que esto viene acompañado de las herramientas tecnológicas tecnológicas, porque justamente siguiendo lo que te estaba diciendo, hasta ahora nosotros tenemos un tiempo para estudiar, revisar, presentar por escrito nuestras alegaciones y el sistema oral te expone en el sentido de que inmediatamente tenés que dar respuesta al planteo de la otra parte y aparece la tecnología porque todo esto está quedando video grabado, así como estamos nosotros en este momento. Si yo cometo un furcio, quedo escrachado para siempre y lo van a usar en cualquier programa de televisión que se dedique a esto, ¿no es cierto? Y así nos pasa a los abogados, si yo recurro mal, si yo pregunto mal a un testigo, si yo presento mal un alegato, quedo expuesto, quedo grabado, pero bueno, es parte de las demandas que hace la tecnología. A ver, nuestra vida hoy está expuesta a la tecnología, vamos caminando por la calle, cruzamos un semáforo, pagamos un peaje y quedamos grabados en cámaras de seguridad, en cámaras de vigilancia permanentemente y es lo natural y es lo lógico que nuestro trabajo quede sometido bajo estos registros también.